Hola, ¿qué tal? Soy Hugo Alejandro Nájera Aguilar. Vengo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. El artículo en el cual me tocó colaborar en la revista Espacio I+.D. Habla sobre la remoción de los contaminantes de la cara orgánica en una de las aguas más contaminadas, como son los lixiviados. Los lixiviados, prácticamente definidos en términos sencillos, son los líquidos que se desprenden de la basura, de los residuos sólidos urbanos. Estos líquidos contienen una alta concentración de materia orgánica, de sales de diferentes compuestos inorgánicos, de metales, nitrógeno moniacal. En fin, es un cóctel de contaminantes contenido en este tipo de aguas. Entonces, esto lo hace difícil de tratar. En el presente documento, se busca dar una alternativa para su tratamiento utilizando materiales estabilizados. ¿Qué son los materiales estabilizados? Los materiales estabilizados son los residuos extraídos de los mismos rellenos sanitarios, materiales que llevan alrededor de 8, 10, 12, 15 años dispuestos en ese sitio y que prácticamente han pasado por los mayores procesos de degradación. Por eso se consideran estabilizados. Estos materiales son ricos en consorcios microbianos. Esto lo hace atractivo para, precisamente, ensayarlo en el tratamiento de las aguas contaminadas. Entonces, en este trabajo, lo que se realizó fue extraer estos materiales. Bueno, después de ponerlos a secar, cribar y realizar diversas pruebas en el laboratorio, se tomaron estos materiales y se colocaron en reactores para que operaran como una especie de biofiltros, por los cuales se hizo pasar el lixiviado. Y, bueno, los resultados que arrojó este, pues, o se han obtenido a través de este proceso de investigación, pues, han sido resultados bastante buenos, removiendo la demanda química de oxígeno en porcentajes del orden del 60 al 90 por ciento, la parte de color, en un porcentaje de remoción también similar, alrededor del 70 al 80 por ciento. Son resultados muy buenos. Obviamente, habrá que seguir con esta línea de investigación, buscando hacer más eficiente el sistema de tratamiento. ¡Gracias!